Dime por qué tan solita, a quién esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mí tan sola Que no me concentraba, no quiero tanto Solo te pido una noche, y dale aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De mí tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, ya tú hacías un me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, bebé, que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a tu acción me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, bebé, que el día es hoy Deja que la química haga el trance Hoy quizás no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme camino, tengo lo que quieres Que yo estaré aquí, bebé Poniéndote a besos Suéltame conmigo, chula, te lo digo, suéltame ver el amanecer Poniéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy quizás no se dará otro chance Me pitan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy quizás no se dará otro chance Me pitan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques es el millonario Yo te busco de noche Que sacan pasear en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!